Las casas no son mueblerías, ni son librerías, pero acá hay mueblería, librería y galería de arte. Esto era de una confitería, la Liguria. El escritorio es de Alberto Las Places, escritor y periodista. Se convive con todas estas cosas. Y acá tenemos la banda presidencial, usé las dos veces la misma. Después me di cuenta que tenía que haber hecho hacer dos, porque tengo dos hijos, así quedan los testimonios. Bueno, pero ahí hay una sola y allí está. A ver, espera un poquito. A ver, está 100 años. Bueno, libros hay de todo. No soy bibliófilo en el sentido de primeras ediciones, pero algunas las tengo porque las compré en ese momento. El 100 años de soledad está acá, la primerísima, año 67. La compré en el mismo momento que salió. Años después, con la edición conmemorativa, García Marquez nos dedicó, Marta y a mí, éramos bastante amigos, este ejemplar conmemorativo que ha sido muy señalado. Libros que uno ha querido mucho, porque lo han acompañado toda la vida. Aquí hemos tenido un hijo. Todavía no tenemos un muerto, dijo él. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Es brutal. Qué libro impresionante este. Esta es la primera edición del Pozo, el libro emblemático de Onetti. que, bueno, basta ver la edición, la pobreza ejemplar que tiene, que es increíble, ¿no? Pero, bueno, así son las cosas. Este fue un regalo del presidente Mitterrand, que había descubierto que desde hacía 300 años que no se hacía un lobo terráqueo, entonces me mandó a hacer una edición de 30, y a mí me tocó uno. Fue un tributo de amistad que mucho valoramos porque es hermosísimo esto, ¿no? Es hermosísimo. Y el cuadro que te decía es este. Es doña Matilde Pacheco de Valle de Ordoñez. La retrató José Cunio en la Quinta de Piedras Blancas. Había ido a hacerle un cuadro a un Pepe Valle. A un Pepe nunca le posó, nunca le hizo caso. El resultado hizo un cuadro de la señora. Él esperaba regalárselo a la familia, pero todos venían, lo miraban, tal. Pero nunca nadie le dijo qué lindo el cuadro para regalárselo. Entonces lo trajo. Estuvo en su casa 50 años, ¿no? Y yo siempre le elogié mucho a Cunio sus retratos. Y un día vino y me dijo, bueno, lléveselo usted, que lo va a aprovechar mejor que yo. Y esto es un resumen de nuestra vida como todas las cosas que nos rodean.